Yo soy Luis Cueto, andaba con los amigos arriba en Agua Fría y vi la piedra esta que tenían para moler los viejitos antiguos. Y la echase para acá. Molían trigo, tienen trigo, hacían harina. Esta es una batea. ¿Usted la vio usando o la encontró ordenada? No, la encontró ordenada, la tenían de los papás, de los abuelos. ¿Pero quién la ocupaba? Los papás de ella y los... ¿Tenía uso? Claro, tenía uso. ¿Y ellos la empezaron a usar o ya se usaba antes? Después la dejaron ahí, yo la vi, y me la traje para acá, la eché arriba.